Amor de luz que me guía, amor de luz que me envía Fuerza para resistir, noche a noche y día a día Amor de luz que me guía, amor de luz Vida mía, ángel de mi soledad Dame valor, dame tu bondad, enséñame cómo no llorar, amor de luz Cuando no puedo más, grito tu nombre y me envuelve la paz No intento sonreír, si lo consigo es tan solo por ti Me ilumines en el andar con tu inmenso amor de luz Amor de luz que me guía, amor de luz que me guía, amor de luz